Buenas tardes, hoy paso a dejarles las principales noticias de los mercados financieros para la semana. En el plan internacional la renta fija tuvo resultados levemente positivos, las tasas de negociación de los tesoros en Estados Unidos cayeron unos 7 puntos básicos y en el lado de la renta variable internacional también apunta resultados positivos, el estándar Ampours 500 con un 1.5%, Eurostox 1.9% y FTSE 100 con 1.5%. Sin la lectura de los nuevos datos de IPC en Estados Unidos fue muy importante, lo que más movió el sentimiento del mercado durante la semana fue la última reunión del año del FOMC de la FED. En este encuentro la principal autoridad monetaria de Estados Unidos decidió mantener inalteradas sus tasas en el rango del 5.25 al 5.50 como lo esperaba el mercado. De aquí lo más importante fue el cambio de posición y de mensaje que tuvo la FED en donde ahora su mensaje es que su principal meta no es realizar todos los esfuerzos por atajar la subida de los precios sino evitar el error de tener la referencia muy alta durante mucho más tiempo ya que podría afectar por encima de lo esperado la actividad económica. Moviéndonos a la renta fija nacional, esta también tuvo resultados positivos durante la semana, las tasas de negociación de los tres años tuvieron disminución y las de más largo plazo tuvieron una disminución también de 40 puntos básicos. Por su lado la renta variable local también apunta a cerrar con resultados positivos, el MCI Colcap acumuló una valorización del 0.3% jalonado principalmente por acciones del sector industrial y petrolero. En noviembre la tasa de inflación mensual se situó en 0.47% marcando una reducción importante en comparación con el mismo mes del año anterior. Y lo más importante en noticias locales, finalmente después de dos años el Banco de la República movió sus niveles de política monetaria desde una tasa de intervención del 13.25% al 13%. Y con esto terminaríamos el informe de esta semana, que estés muy bien. Valor Analytics aclara que las ideas y los comentarios sobre los temas tratados en esta sección son expresamente atribuibles a los autores y no comprometen al medio ni a sus patrocinadores. Este es un video para Valor Analytics patrocinado por Banco y por favor. Gracias por ver el video.